Recordemos que algunos días atrás Adamaris López nos demostró cómo bajó de peso en sus redes sociales y el motivo y el factor más principal por el cual llegó a esta meta. Al mismo tiempo aprovechó un audio viral de redes sociales para mandar un fuerte mensaje a las personas que constantemente la señalan por su cambio físico de haberse operado para bajar de peso. Cuando dicen, es que ese cuerpazo es porque se operó, opérense, opérense. Si tiene la plata y quiere operarse, opérese y no sufra. Si quiere hacer ejercicio, hágalo. Pero no joda, dijo la conductora de Telemundo con un divertido lip sync. Como era de esperarse, el clip generó opciones encontradas entre los seguidores de la puertorriqueña de 50 años. Aunque la mayoría coincide que actualmente luce muy bien físicamente. sin importar la manera en que logró su meta de los famosos. Gracias. 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 Gracias.